Les propongo ahora hablar de estos artistas militantes, es decir, hombres, mujeres de teatro, TV, cine, música, letras, que tienen una importante intervención pública a favor o en contra de determinado gobierno o candidato. Repasemos qué pasa al respecto a Estados Unidos. Recordemos el aplaudido discurso contra el presidente electo Donald Trump que formuló la actriz Meryl Streep en la gala de Los Globos de Oro. Un grupo de actores luego y actrices lanzaron su propio dardo contra el republicano cantando el popular tema de Gloria Gaynor, I Will Survive, todo un himno contra el dolor, la pena y el abandono. En las pasadas elecciones en Argentina pasó algo similar. Varios actores, directores, músicos, escritores, cineastas, productores de cine y televisión y periodistas tomaron partido por el candidato oficialista y repetían la consigna. ¿Por qué con Scioli la cultura es un derecho? En el caso de Uruguay, donde la música popular, la de protesta, está ligada al Frente Amplio, y en febrero pasado el actor Diego del Grossi desencadenó una polémica sobre las críticas de las murgas en carnaval que derivó en si hay murgas de derecha y hay murgas y si hay murgas de izquierda y en el rol que debe tener el humor en el carnaval con respecto al poder. Incluso en el año 2014, en plena campaña electoral, varios artistas cantaron el jingle La canción no se detiene a favor de la candidatura del Frente Amplista Tabaré Vázquez. Mi pregunta entonces es, ¿qué rol ocupa el artista en la política? ¿Qué influencia ejerce en la opinión pública? Siempre existieron, siempre existieron. Quiero empezar por los griegos. Bien, siempre se va a estar tan lejos. ¿Qué es la Orestiada sin un alegato en contra de reformar las leyes sociales y eliminar la venganza como castigo del crimen? ¿Qué eran las sátiras de los romanos si no criticar al gobierno? Claro. Y pero yéndonos sin ir tan lejos. Ahora me voy al siglo XIX. Bien. Bueno, empecemos por el comienzo del siglo XIX. Beethoven dedicó su tercera sinfonía a Napoleón. Y luego, viendo que Napoleón no era el libertador de Europa, sino que se coronó emperador y otras cosas más, cambió la dedicatoria a un héroe, a un héroe genérico. Víctor Hugo, a mitad del siglo XIX, era un socialista militante. Y Los Miserables es claramente una obra militante de un socialista. Emile Solá defendió a Dreyfus, el famoso caso Dreyfus, acusado, militar acusado, básicamente por ser judío. Básicamente por ser judío. Bueno, el realismo socialista en la URSS. El realismo socialista en la URSS era la religión oficial. Estaba al servicio del partido de gobierno. Y por lo tanto eso hacía que al mismo tiempo existieran artistas y escritores disidentes. O que los oficialistas en algún momento eran acusados de disidentes, como le pasó a muchos. Le pasó a Sotakovich, le pasó a Rostropovich, le pasó a mucha gente. Creo que Bertolt Brecht, que es casi el único realista socialista que merece la pena conservarse. El único actor, el único autor teatral que ha sobrevivido a esa catástrofe. Y también fue claramente un militante. De modo que el arte militante no es algo nuevo. Sandoz Maraya, que echaron de Hungría. Por eso, es decir, no es nada nuevo. De modo que una de las funciones del arte es apoyar o desacreditar el poder. Pero una cosa es el poder y otra cosa es la adhesión a determinado candidato o persona. No es lo mismo. Bueno, pero no importa. Sigamos. Ustedes tienen la opinión. Sí, es una posición política. El tema, en resumidas cuentas, es eso. Emil Solá, hoy hace años de la publicación de Yacuzzi. Es un 13 de enero. Lo tenía como telegrama, me hizo acordar este. Me quemaste el telegrama. No, puede ser. No, no, era la mención a eso. Mucha gente puede no saber lo que es. Ahí está. No puede no conocer la historia. Ahí está. El tema también hay que verlo desde varias puntas. Como decía Juan, Juan lo dejo un poco atrever en eso. Así como hay artistas que se pliegan, como dice Rosario, al régimen, que creo que esa era la convocatoria. También hay una reacción del régimen a eso. Potencia artistas. Prohíbe. Proscribe otros. Prohíbe. El macartismo prohíbe todo. El macartismo fue una red. Ahí tenés una tremenda red. Donde de alguna forma se filtraba todo el raciocultural de Hollywood y otras cosas, no solo Hollywood. Entonces, de alguna manera también hay que ver las reacciones de los regímenes a esos. Lo que tenemos muy cerca acá es el régimen kirchnerista, que fue muy sintomático en cuanto a eso. En realidad no kirchnerista porque yo lo veo un poco como un peronismo modernizado, digamos. Porque el peronismo también siempre tuvo ese perfil. En todas sus vertientes y en todas sus identidades. Porque el peronismo tuvo múltiples identidades. Fue de derecha, fue de izquierda, fue nada y fue todo a la vez. Sigue teniendo. Y sigue teniendo. Y seguirá teniendo. Ahí está. Entonces, de alguna manera, el tema es que si hay poderes que ejercen el poder con una carga fuerte de autoritarismo, eso se presta mucho a la presencia o a acercarse de muchos al régimen. Y eso es una desviación. Porque lo hacen por conveniencia. Porque lo hacen por conveniencia. No por convicción. No por convicción. Que los hay y bastantes. Y que logran resultados. Ahí está. Se menciona mucho el tema de Char y su señora en Argentina. Pero también está el caso de esta actriz de Tenerlovenas, como es Andrea del Boca. Donde tiene un juicio porque hubo una valorización de fondos directamente en producciones fílmicas que no se hicieron. Entonces, uno tiene que empezar a separar esos temas. Yo me voy a limitar a la convocatoria de gente que, como tú dices, lo hace por convicción. Y ahí hay una línea que hay que cruzar o no. Yo escuchaba el discurso de Meryl Streep y tuve sentimientos encontrados. También es cierto que, de alguna manera, ella está cruzando una línea. Ella es una persona que, por su actividad artística, no por su actividad política, tiene una llegada a la gente. Tiene un poder sobre la gente. De alguna manera, lo que ella dice, para mucha gente, es palabra santa. Muchos se visten como ella o leen los libros que ella lee. Entonces, el artista, los que tienen éxito, los que no tienen éxito, no los escuchan ni la familia. Pero, los que tienen éxito, de alguna manera, llegan a ese poder que muchos llaman popularidad y que implica también una responsabilidad. Entonces, yo no tengo muy claro, por mejores intenciones que tengan, porque muchos de ellos dicen, bueno, llegué a un lugar en la sociedad donde yo puedo expresar mis ideas y puedo hacer el bien desde mi posición. No tengo muy claro que eso tenga que ser manejado en forma tan discrecional. Pienso que quizás deba ser manejado en forma más medida. Meryl Streep, obviamente, aprovechó una transmisión en directo. Lo estaba viendo todo el país. Pero, además, se refirió a temas que tenían que ver con aquello. Se refirió a actores de todas partes del mundo para hablar contra el tema de la discriminación. Ahí está. Y se refirió a la prensa, a la cual estaba recibiendo un premio. Claro. Entonces, no tengo muy claro que ella debiera ser tan directa. Tengo esa duda. Tengo esa duda. No estoy ni defendiendo a Trump ni nada, porque no es el tema. Pero tengo esa duda que debiera ser tan directa. Por ejemplo, el video de Will Survive es algo quizás más hecho en conjunto. Quizás refleje mejor un poco una comunidad, no la posición de una persona. Y me pareció como ha llegado a eso. Me quedaron un poco esas dudas de lo de Meryl Streep. Muy bien. Leonardo, estás asintiendo. Con Juan y me acordaba de Aristófanes, ¿no? De las sátrias de Aristófanes, como la paz de Trigeo y todo eso. En la cual hacía una denuncia fuertísima sobre la guerra. Bueno, el Liscístrata, por ejemplo. Liscístrata, bueno. Estoy de acuerdo. Sí, siempre los artistas y el poder tuvieron una relación bastante conflictiva a veces, ¿no? De amiguismos en otras. Obviamente, siempre hay artistas que se incolumnan detrás de determinados intereses. Insisto, y el ejemplo de Aristófanes me sirve. Hay temas contra los cuales. Exacto. Una cosa es el tema y otra es el poder representado en una persona. Quizás eso sea una buena brújula. Bien, pero volviendo a la actualidad. Contra la guerra está una cantidad de gente. Volviendo a la actualidad. Pero bueno, ahí ya le pegas por baranda, obviamente, a quienes hacen la guerra. Pero, ¿qué pasa? Hoy en día, un artista es un ciudadano y es un ser humano. Como ciudadano tiene derechos y obligaciones. Y uno de sus derechos es ser elector y elegible. Por lo tanto, tiene derecho a hacer campaña. Inclusive, no podemos negarle a un artista que apoye a un candidato o ataque al otro. Como podemos hacer cualquiera de nosotros o cualquier comunicador o cualquier persona. Lo que a mí, en realidad, en este tema no me termina de cerrar, son las prebendas que se le dan a algunos artistas y a otros no, con respecto a si siguen a un candidato o no. Y en la Argentina, esto se hizo carne. Con lo que decía el compañero, el tema de Andrea del Boca, el tema de Charri. ¿Acá no? Bueno, ese es el tema. Yo recuerdo, por ejemplo, y voy a citar... Y en la Unión Soviética no. Bueno, ni que hablar, régimen totalitario. O en China y en China. Pero no, voy a citar, por ejemplo, a la directora teatral, Mariana Morena. ¿Se acuerdan cuando Mariana Morena dijo que es imposible no ser del Frente Amplio si se es actor o artista? ¿Se acuerdan? Fue una frase muy fuerte y obviamente generó la ira de muchos actores y directores de teatro de derecha, ¿no? O de partidos fundacionales. Entonces, en realidad, también, cuando el poder, de alguna forma, elige a quién darle o las becas o los fondos, entonces ahí tenemos un gran problema. No si el artista dice que va a votar al Frente Amplio o va a votar al Partido Nacional, o, por ejemplo, Diego del Grossi, que es ballista y lo dice. Lo cual le parece muy extraño a mucha gente porque vivimos en un país donde el artista militante marcó un antes y un después porque los años 60, los 70 y la lucha contra la dictadura marcaron un jalón fundamental en lo que es el arte y el artista. ¿Pero qué pasa? ¿Recuerdan a Santiago Chalar todos? Sí, claro. Bueno, Santiago Chalar es un olvidado de la música popular uruguayo porque no era de izquierda, por ejemplo. ¿No? Fosati también. Exacto. Entonces, de alguna forma, ahí, esos son los momentos en que a mí me rechina, ¿no? Cuando olvidamos a determinados personajes porque eran de derecha. Porque, ¿qué pasa? Vos podés ser de derecha o de izquierda. Vos hacés música o escribís libros. Yo te compro si quiero o te escucho si quiero. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Pero eso no quita tu valor como músico. Ojo, estamos, por ejemplo, la música popular uruguaya, y esto yo lo he escrito, por eso lo puedo decir, yo creo que se estancó en una especie de laberinto de la memoria. ¿No? Entonces, los temas somos monotemáticos, los artistas son monotemáticos, ¿no? Están en una trinchera en la cual se repiten y se repiten los mismos temas, que son dolorosos, yo sé. Pero, en realidad, yo creo que los artistas se han quedado, muchos de ellos en el laberinto de la memoria, yo le llamo laberinto de la memoria, está en un libro mío que se llama La poesía está muerta, hay un capítulo entero sobre esto, y hemos dejado de lado a otros artistas. Ahí es donde me rechina, no que el artista diga yo voto a Donald Trump, como, qué sé yo, también tuvo apoyas a Donald Trump. También en Estados Unidos no solo están estos actores, sino está Clint Eastwood, está... Alguien lo votó porque salió. Bueno, Charlton Heston, recuerden a Charlton Heston, que era de la sociedad rifle. Yo prefiero referirme a Clint Eastwood y a John Wayne. Bueno, y últimamente a Kurt Russell. Kurt Russell también. Entonces, de alguna forma, eso no está mal, pero lo que sí está mal, me parece a mí, es que las prebendas del Estado vayan para un grupo de artistas y para otros no. Alejandro. No sé, a mí, hablando de rechinar, siempre me rechinó, no solo por los artistas, también por los intelectuales, de cualquier especie, o los deportistas, y que hicieron valer su notoriedad, su valía como deportistas, como artistas, como intelectuales, como historiadores o como ingenieros, para algo que no es lo que, precisamente, ellos les adoran legitimidad. Es decir, estoy contigo. Entonces, no está bueno, digo, lo entiendo, pero no está bueno. Sé que se practica, pero no me gusta. No me gusta cuando está a favor de alguien ni cuando está en contra de alguien. Simplemente no me gusta. No me gusta que aparezca un deportista notorio, como ha ocurrido, diciendo yo voy a votar a tal en el spot de televisión. La verdad, no está bien. ¿Qué diablos me importa su opinión como política? ¿Qué tiene diferente la opinión política de ese deportista notorio de la opinión política que puede tener cualquier persona que está pasando por la vereda y abajo en este momento? Pues ninguna. Entonces, no hay que ponerlo a él como un ejemplo de por qué hay que votar de determinada manera. Bueno, lo mismo ocurre con los artistas. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto que siempre se acercaron al poder aquellos que pudieron acercarse, porque también el poder cuando se exorbitó, lo que hizo fue excluirlos. Bueno, han hablado ustedes bastante de eso ya, así que no quiero insistir. Una última cosa para no ser largue era un tema que daría para hablar horas y muy puntual. No me gustan las mulgas oficialistas. Sí, ese es otro tema. No, pero es verdad, no me gustan. Sí puede ser que alguna cosa se deslice, pero no aquellas que lo único que hacen es buscar la vuelta de atacar a los enemigos del oficialismo y no buscan la manera de decir algo del oficialismo. que está cambiando a partir de Murga joven, eso viene cambiando. Vuelve a la esencia de la crítica indiscriminada. Claro, la crítica, lo típico de la Murga era la crítica al oficialismo. A lo que venga. Fuera el que viniera. Esa es otra categoría diferente de todo lo que hemos venido hablando acá. Este es un artista que debe meterse en política. Es su tarea. Por lo menos es la concepción que tenemos nosotros de la Murga. Porque por la tradición la Murga hizo eso. Las Murgas siempre fueron de izquierda. Lo que pasa es que la derecha no estuvo llena. Las Murgas siempre fueron opositoras. Siempre fueron críticas. Fueron opositoras y críticas al poder. Burlona. Pero nunca estuvo la izquierda en el poder. Ese es el punto. Yo me acuerdo de la Catalina burlándose del Pepe Mujica, por ejemplo, pero fue una excepción. No, la Catalina prevén... Dejémoslo aquí. No, pero no lo pongo como un ejemplo. Pero digo que para mí fue una excepción. Y ahora últimamente he tenido oportunidad de ir a algunas Murgas que lo único que hacen es atacar a los enemigos del gobierno actual. Y eso, pues, si lo hacen solo eso, no me gusta. La Murga me parece que merecía ser un tratamiento diferente porque en la concepción que tenemos de la Murga, en teoría su tarea es meterse en política. Y a través de la burla, ¿no? Y a través de la... Es lo que te digo, para mí siempre fue la irreverencia, no la respetuosidad, pero sí la irreverencia al sistema y a lo que estaba en boga. Fue marcar defectos del sistema de la época, fue marcar las cosas que la gente tiene que ver y al vecino hacerle ver cosas que no están bien, sea del color que sea. Entonces, esa fue la tradición de la Murga. Lo que pasa es que, claro, hubo una identificación en los años 70, 80 de la Murga con la izquierda tan fuerte, tan fuerte, que mucha gente del frente cree que la Murga no existía antes del frente prácticamente. Y no es así. Si es un palo de costado para mí, la verdad. No, 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 de ninguna manera. ¿Por qué para ti? No, no, me dijiste recién, la Murga, sí, conozco un poquito de historia y sé que la Murga y sé dónde nació la Murga. Cuando había un gobierno vallista de repente, bueno, había murgas que fuertemente le daban al vallista y no de una posición de izquierda, de una posición de decir, ese es el poder, hay cosas que criticar, la criticamos en la esquina del barrio. Esa es la Murga. Juan, que no te hemos escuchado sobre este tema de los artistas militantes. Bueno, quiero recordar que el carnaval se originó en las Saturnales Romanas, que era el momento que tenían los esclavos para criticar a los amos. Es decir, la esencia del carnaval es criticar al amo, al que manda. Esa es la esencia. Entonces, eso es lo que pasa. Y estoy de acuerdo que lo que pasó es que durante muchos años gobernó el Partido Colorado, entonces las críticas eran dirigidas al Partido Colorado. Pero, por favor, recordemos las letras de la trupa ateniense, yo no las escuché directamente, pero toda la vida fueron de burla hacia el poder y era el Partido Colorado. O sea que, evidentemente, siempre hubo una condición, como decía Gustavo, de crítica a lo que está pasando en general, como una denuncia indiscriminada que tenía que ver con la reflexión. Por ejemplo, antes del nacimiento de la Murga, antes del nacimiento de la Murga, yo cito en un libro mío, una comparsa que destruye literalmente los negociados del varón de Maguá con Pedro Varela, por ejemplo. Ah, mira. Y la comparsa, que no era Murga todavía, ¿no? Es muy interesante justamente la crítica a los negociados. La esencia del carnaval, ¿no? Eso. Ojo para los oyentes, dijiste con Pedro Varela, no lo confundan con José Pedro Varela, José Pedro Varela. Porque es casi contemporáneo, o contemporáneo, pero Pedro Varela era presidente, José Pedro Varela. Se llamaban igual. Bueno, sí, ya, por eso. Pero a uno le decían Pedro Azeca, y el otro le decían José Pedro. ¿Alguien más quiere agregar sobre este tema? No, ¿cuál era el libro ese? Sangre y barro. ¿Tá? ¡Tá! Gracias por ver el video.